¡Hola! Bienvenidos a esta nueva edición de Resumen de Noticias de la Ciudad de Villa Ángela. En 30 minutos te contamos lo que sucede aquí en nuestra ciudad, en esta edición correspondiente al jueves 13 de febrero del año 2020. ¡Bienvenidos! Iniciamos este resumen de noticias con la nota con el señor Intendente Ingeniero Adalberto Papp, quien comenta sobre el nuevo protocolo de movimiento de maquinarias que se lleva a cabo a partir de este periodo 2020. Compartimos esa nota. Estamos recorriendo la Maturini y ayer empezamos por el nuevo protocolo de movimiento de máquinas. La idea es mover una máquina con todos los requisitos del caso, porque una máquina, cargarle el combustible en esta máquina que está trabajando acá, sale 30.000 pesos, sale mucho dinero ahora del combustible. y estamos reorganizando todo el sistema contable, administrativo y de servicios para que se pueda hacer más con la misma plata. Por eso se está demorando un poquito, porque enero fue un mes de transición, de cambio de gobierno y también los recursos municipales no son abundantes y está llegando poco de nación porque no se reactiva la economía. Pero el municipio ya empieza en febrero a movilizarse con maquinaria, de acuerdo a lo... porque queremos ordenar la casa, tener bien organizado el sistema contable y saber qué dinero cuenta el municipio para pagar sueldo, para pagar ayudas sociales, para pagar remedio, para pagar viajes de gente enferma. Todo lo que podamos hacerlo lo estamos haciendo, pero también tenemos que ver cómo hacemos las obras que estamos necesitando. En este caso el barrio judicial siempre colaboró con nosotros, nosotros estuvimos en la inundación juntos, le hicimos una defensa y ahora estaba requiriendo un poco de mejorar las calles, le estamos mejorando las calles. También hablaba con un vecino de si podemos comprar ripio o el municipio también lo puede proveer cuando tengamos el dinero necesario para traerlo porque el flete sale casi 30 mil pesos por viaje. Pero lo importante de todo esto que se hace, comenzó el nuevo sistema de trabajo municipal con más controles, con más eficiencia en el servicio y para que con el mismo tiempo y el mismo combustible se pueda hacer más trabajo. Es decir, mejorar la productividad municipal en cuanto a lo que se hace con menor gasto. Eso es lo que estamos haciendo, le digo a los vecinos que empezamos por un sector, hay muchos lugares feos porque llovió mucho nuevamente, pero vamos a ir recorriendo barrio por barrio, está planificado el lugar que van a ir las máquinas y se va a seguir haciendo durante todo el mes de febrero este trabajo que se comenzó acá. Ya estamos haciendo relevamiento de todos los problemas que hay, hablando con los vecinos también. Y bueno, los vecinos colaboran, están contentos y gracias a Dios vamos a seguir haciendo lo que podamos. Tenemos que solucionar el problema de las calles que están bastante deterioradas y también ya vamos a empezar a planificar con el gobernador del Chaco qué pavimentos se van a comenzar a hacer pronto, yo creo. El gobernador también está gestionando créditos internacionales para distintas obras porque realmente hacer, por ejemplo, la canalización de todo el sudeste chaqueño con Santiago y Santa Fe, que el otro día estuvimos reunidos con los gobernadores, es una obra multimillonaria que hace falta un crédito internacional para poder encararla, pero va a ser un beneficio muy grande para todo el sector productivo del Chaco, que va a compensarse rápidamente esa deuda con lo que va a generar el Chaco en producción agrícola ganadera. Todas esas cosas hay que hacerles lleva tiempo, igual que mejorar el sistema de cloacas, hoy estábamos con el director de SAMEP, las cloacas están colapsadas en todo el Jancla, lo que hace el municipio es colaborar con SAMEP para prestarle maquinaria que a lo mejor no dispone y puede hacer algún trabajo de reparaciones, pero realmente acá hay un proyecto integral de que se debe hacer nuevamente todo el sistema cloacal de Villanjala. También necesita mucho dinero, una inversión muy grande que viene, el sistema de cloacas de Villanjala viene de muchos años atrás, con problemas ya, y hay que pensar en hacer todo nuevo, pero para hacer todo nuevo se hace falta dinero y hace falta financiación internacional. Todo eso se está tramitando, el coronador de Chaco lo está tramitando y nosotros lo que hacemos ahora es tratar de solucionar los problemas inmediatos que la gente pide y tratamos de hacer lo mejor posible. La avenida Kennedy está bastante deteriorada, la mejoramos bastante hoy con la máquina, le estamos pidiendo a los operadores de maquinaria que se haga el perfilado, que se haga el compactado y se riegue bien y también en la Kennedy había ahí justamente en el acceso al carga de servicio pesado un pozo muy grande que se tapó. Es importante también eso porque muchas veces se generan esos pozos porque tanta lluvia y tanta agua y a veces camiones con mucho peso pasan y generan esos problemas, pero estamos tratando de solucionar el acceso de servicio pesado y que nadie tenga ningún problema en ese lugar. Así que se está trabajando en distintas áreas en este sector. Cuando terminemos este sector, vamos a ir a otro sector de la ciudad y vamos a seguir planificando los trabajos en conjunto con el equipo de servicios públicos o obras públicas y todo el personal que opera la maquinaria. Todas las 20 horas del miércoles 12 de febrero en la ciudad de Villa Ángela se llevó a cabo la charla informativa para los ingresantes en 2020 de la Uncaus Virtual Villa Ángela. Compartimos la nota con el profesor Pellerano. La charla informativa para los alumnos, los aspirantes que ingresan en la Uncaus Modalidad Virtual. Particularmente este año tuvimos más de 350 inscriptos, por eso decidimos dividir esta charla en dos días. Se hace hoy para las carreras de contador público, licenciatura en administración, licenciatura en sociología y tecnicatura en higiene y seguridad y tecnicatura en gestión ambiental. Y mañana jueves, 13 de febrero, estaremos realizando con los aspirantes de abogacía. Básicamente la charla es para acordar un punto de encuentro y compartir, crear un espacio de orientación para estos chicos que ingresan, explicarles el uso de la plataforma, del sistema, cuestiones administrativas y todos aquellos aspectos relacionados como alumnado que ellos tienen que saber para el transcurso de su vida académica. La universidad está siendo evaluada por la Coneau para obtener una certificación extra en lo que es la titulación y esto conlleva una serie de cambios no solo en el sistema, sino en las modalidades, en las modalidades tanto de cursado como de exámenes. Se busca mejorar, básicamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante nuevas técnicas y mecanismos de seguridad. Por ejemplo, lo más importante y relevante es que se incorpore un sistema llamado SMOL con verificación biométrica. Registra que la persona sea la que está rindiendo justamente los exámenes para darle una mayor importancia y seriedad a las evaluaciones y a los exámenes. También se incorporan cursillos de nivelación que son nuevos, con clases presencial y una serie de cambios que se van a ir agregando con el paso del tiempo. En principio, es la primera clase solamente de cursillo para los alumnos de abogacía, licenciatura en administración y contador público que se va a realizar el 17 de febrero. Por la mañana y por la tarde esa información está publicada oficialmente en la página de la universidad. Y ahora tenemos aproximadamente ya de 130, 140 alumnos. Siempre abogacía lidera en cantidad de aspirantes. Y bueno, veremos cómo nos va este año. Básicamente articulado con el municipio y la Secretaría de Planificación y Tecnología en conjunto con lo que es el punto digital que administra la unidad de apoyo tecnológico de Uncaus. Déjame mencionar que nosotros mantenemos la gratuidad de la carrera. Sigue siendo gratuito gracias al convenio que se realiza entre ambas partes, o sea, la universidad y el municipio. Así que eso es algo para destacar. Es algo que se apuesta desde esta gestión. Poder mantener las carreras universitarias gratuitas y darle a poner a disposición de la sociedad también toda la infraestructura, no solamente el tema monetario, sino que el punto digital está disponible con su equipamiento y su conectividad para que todos aquellos que carecen de esos recursos puedan acceder a los mismos. Todo de forma gratuita. El punto digital, como siempre, venimos con los cursos de computación. Vamos a estar ampliando esa información ahora a fines de febrero con la convocatoria ya para la inscripción a los cursos que son gratuitos también. Esos sí son presenciales y orientados a la práctica del uso de la computadora, básicamente. Todas estas viviendas que hacemos, estas ayudas que hacemos, salen los recursos municipales, porque queremos que todos tengan su techo. No es que recibimos dinero de afuera para hacer obras de vivienda como era antes. No se recibe nunca nada. Todo lo que se hace es con la platita que nosotros ahorramos en el municipio. Lo importante es que tengan un techo para la familia. Yo quiero ayudar al vecino de Iván. Esto es Resumen de Noticias. Queremos revivir con ustedes el momento de la segunda noche de los supercarnavales villangelenses. Momento donde pasaba la comparsa Bahía por el corsódromo de nuestra localidad. ¿Qué más puedo hacer? ¡Es marida! ¡Es marida! ¡Es marida! ¡Es marida! ¡Es marida! ¡Y quiero ver dónde estamos! ¡Es marida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guilla! La voz de la botella 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 La voz de la botella